Me voy a ir de viaje a la montaña y al mar Y no hay mejor paraje que Carpe y el Peñón de IFAG Jugaré con la arena y luego me iré al spa Me volveré muy morena y un tipazo de pasear Me voy al mar, voy a nadar Play o piscina, lo que me gusta, en cantidad Mis maletas cogeré y a Carpe y el Peñón me iré Mis vacaciones, vaya ilusión cerca del mar